Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este viernes 20 de noviembre del año 2020, en el que vamos a tener una plática que se ha titulado Tuberculosis Actualidades. Esta plática está dada por dos expertos. Quiero mencionar primero al doctor Isaías Orozco Andrade, él es médico pediatra del Hospital Infantil de Chihuahua, especialista en tuberculosis, director del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Tuberculosis de los Servicios Médicos de la Frontera, líder clínico de COEFAR del Estado de Chihuahua, miembro de la Red Nacional de Investigadores en Tuberculosis y académico. También quiero mencionar que estará con nosotros el doctor y académico Antonio Luévanos Velázquez. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara y Hospital Civil, es médico pediatra infectólogo del Hospital Civil, profesor de la Universidad de Guadalajara, delegado para México de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, tiene diversas publicaciones indexadas y capítulos de libros de pediatría y es un líder de opinión. Muy buenas noches a ambos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Y yo probablemente lo que quiero compartir con ustedes es que realmente quien va a encabezar esta sesión es el estimado y querido amigo y muy reconocido en el campo de la infectología y sobre todo en lo que es con respecto a tuberculosis, el doctor Isaías Orozco. Quiero yo comentarles que él se ha distinguido durante muchos años por este estudio que tiene que ver con esta enfermedad de la tuberculosis y es un convencido y así lo digo y se le reconoce que es de las personas que piensa que se puede lograr tener un mundo libre de tuberculosis y seguramente se va a lograr una gran actividad. Es lo que tiene también él en la edición de un libro que ahora es la tercera edición de tuberculosis y que realmente en conjunto con un grupo de académicos y de líderes en la tuberculosis creo que pone en nuestras manos con este ejemplar una gran herramienta para que cada uno de nosotros tengamos el conocimiento mínimo indispensable y el que seamos capaces de reproducir lo que él conoce respecto a la tuberculosis y lo mucho que se puede hacer. Yo dejo con ustedes a quien ya presentó el doctor Eduardo. También muchísimas gracias por la presentación. No sin antes decirle que agradezco a la Academia Mexicana de Pediatría, al doctor Roberto Calva y Rodríguez y al doctor Ulises que fueron los artífices para que se pudiera hacer en los programas de pediatría y que nuestro amigo Isaías prácticamente es el autor de todos los capítulos que vienen ahí y por otra parte decirle que yo lo identifico con una frase de Robert Kiyosaki que quiere decir que perdón que dice la pasión es el inicio del éxito y a mí me parece que Isaías eres un apasionado de la tuberculosis y eso te ha marcado en el éxito y el reconocimiento de los pares que somos nosotros. Sin más dejo adelante las cámaras y los micrófonos para tu disposición y también les comento que por algunas circunstancias y algún compromiso previo me tendré que desconectar cinco minutos antes de las nueve esperando alcanzar a escuchar los comentarios y las preguntas. Isaías un gusto y pues nuevamente agradecer la participación en este programa de pediatría de actualización al día y adelante. Tienes el micrófono y las cámaras adelante. Pues muy amable, muchas gracias por tus sentidas palabras mi estimado amigo Toño Luévanos, es un placer y realmente un gusto que haya sido tú que me presentara porque pues tenemos algunos años ya siendo buenos amigos y pues igualmente valoro mucho tu amistad, así como la de Eduardo Lara. Agradezco, como tú lo estás diciendo, a la Academia Mexicana de Pediatría porque nos permitieron escribir este capítulo de tuberculosis que lo hicimos en conjunto, mi amigo Toño Luévanos y su servidor y sobre todo pues también a nuestro presidente, al doctor Roberto Calvín Rodríguez que pues ha ido, ha estado apoyando este esfuerzo tan importante que nuestro gran amigo y académico también el doctor Ulises Reyes está llevando a cabo y pues sin mayor preámbulo voy a permitirme compartir la la pantalla para iniciar con la plática. Pues bien, como les decía, esto es parte de los capítulos de los de pediatría al día y pues de nuevo es un gran esfuerzo que yo creo que esperemos que sea de utilidad para todos los que tengan a bien escuchar y ver esta plática. Pues esta es la manera que vamos a abordar con estos subtemas, este el título de tuberculosis y lo que es actualidades y pues vamos a iniciar con lo que ahora sí que con el principio, verdad, que es la tuberculosis, algunos la definen como pues es una enfermedad de infecto contagiosa de curso subagudo o crónico que afecta principalmente los pulmones, pero que puede afectar cualquier parte de la economía. A mí no me gustan mucho los tonos pastel, no me gusta mucho hablar de subaguda, yo considero que la tuberculosis es una enfermedad crónica, de hecho su evolución así es y la sintomatología se presenta pues en bastante tiempo después de que el vacilo de la tuberculosis ingresa al organismo humano. Pero pues ¿por qué seguir hablando de tuberculosis si nos han dicho desde hace décadas que la tuberculosis en México fue erradicada? Lamentablemente muchos de los médicos nobles en nuestro país creen este mito de que la tuberculosis fue erradicada y esto surge lamentablemente por un expresidente de la república que ya falleció y que en su momento pues quiso dar la noticia para estar a la par que los Estados Unidos cuando Estados Unidos dijo en Estados Unidos ya no tenemos tuberculosis, él no se quiso quedar atrás y tapando el sol con un dedo dijo tampoco en México tenemos tuberculosis. Ha sido para mí la peor noticia de salud pública que se ha dado porque lamentablemente eso selló, como les decía, a muchos médicos. Todavía hay foros en los que me presento y me preguntan al doctor Rosco pero si la tuberculosis ya fue erradicada, pues ¿qué le pasa que está hablando de tuberculosis? Y entonces pues vamos a precisamente por qué, pues esta es una, esta es la realidad, no es el mito, ¿verdad? Existen cada año más de 10 millones de casos nuevos de tuberculosis en el mundo y aquí tienen ustedes las cifras, este es el reporte de que nos hizo llegar la Organización Mundial de la Salud este año, acaba de salir ahora en octubre, precisamente finales de octubre, principios de noviembre, este reporte y nos habla de que en el mundo existen actualmente alrededor de 260 millones de personas enfermas de tuberculosis y no se diga de infectados porque se considera que aproximadamente la tercera parte de la población mundial está infectada con la tuberculosis. Hay que separar los términos de infección y de enfermedad activa, la infección es cuando el paciente o la persona tiene la prima infección, el primer contacto con esta enfermedad y el enfermo es el que presenta sintomatología, aunque pues ahorita platicaremos también un poco de lo que a muchos expertos y clínicos no les gusta hablar, que es la tuberculosis subclínica o asintomática. Y ven ustedes lo que decíamos ahorita, aproximadamente se presentan 10 millones de casos nuevos, lo que corresponde a casi 27 mil 500 casos nuevos de tuberculosis, de los cuales 3 mil 288 casos son en menores de 15 años al día. De estos casos que tenemos, casi tenemos un millón y medio de muertes cada año, de las cuales corresponden a casi 4 mil muertes diarias y de estos a 630 muertes en menores de 15 años. ¿Qué sucede también en el mundo? Pues cada segundo se infectan tres personas, cada tres segundos se enferma una persona de tuberculosis, se dice que una de cada 10 personas que están infectadas con el vacío de la tuberculosis se va a enfermar, va a tener la enfermedad activa y cada 23 segundos en el mundo lamentablemente muere una persona por esta terrible enfermedad. Esto lo quise poner porque luego se ha dado el concepto de que el VIH SIDA es la infección que tiene mayor número de muertes en el mundo. Isaías, tu micrófono se apagó. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esto lo quise poner porque, como les decía, se le hay, se le hay, clasifica al VIH SIDA como la enfermedad infecciosa que mata más seres humanos en el mundo. Y ven ustedes lo que lo que decíamos ahorita, solo el 15 por ciento de los de los casos que se presentan en el mundo o que tenemos actualmente en el mundo que el año pasado, pues es el porcentaje que corresponde a los 260 millones de casos que tenemos actualmente de enfermos por tuberculosis. Y de estos, pues vean ustedes 1.7 millones de nuevos casos nada más, comparado con los 10 millones que tenemos por tuberculosis. Y pues prácticamente la mitad de muertes que se tienen por VIH, comparado con el millón y medio casi de tuberculosis, de los cuales, vean ustedes, el 30 por ciento de estas muertes por VIH corresponden a muertes aproximadamente al 30 por ciento por tuberculosis. Ya que al paciente que muere por VIH, que muere de tuberculosis y que tiene VIH, se le cataloga como muerte por SIDA o VIH. No se le cataloga por muerte por tuberculosis. Entonces, este es el mapa, el último mapa que nos da, ofrece el reporte global de este año de la OMS, donde ven ustedes, pues la tuberculosis en México ocupa más o menos, alrededor de 10 a 99 casos por cien mil habitantes. La media en nuestro país es aproximadamente de 17.3 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, tenemos estados como California, los cuales se tienen alrededor de 56, 57 casos por cien mil habitantes. Y así podemos, tenemos a Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Chihuahua está por ahí de los 19 casos por cada, por cada cien mil habitantes. ¿Y qué sucede? En las citas en México, el año pasado se reportaron casi 24 mil 500 casos nuevos por año, lo que corresponde a 67 casos nuevos diarios de tuberculosis y de estos corresponden a casi cuatro casos en menores de 15 años al día. Y de las muertes, se reportaron casi 2 mil 100 muertes, las cuales equivalen a seis muertes diarias por tuberculosis en nuestro país. Y este dato lo quise poner porque es un estudio muy interesante que hizo nuestro buen amigo el doctor, Rafael Laniado, en Baja California y en Tijuana, en un brote que tuvo hace algunos años de tuberculosis en personal de salud. Y pues traspolando los casos que tuvo a los habitantes en ese momento del estado de Baja California, pues dio una estadística de 440 casos por cien mil habitantes. Pero cuando traspola esta misma cifra, este brote que tuvo entre los puros trabajadores de salud del estado de Baja California, pues vean ustedes, dos mil setenta y cinco casos por cien mil habitantes. Entonces, esto nos habla de la vulnerabilidad que tenemos y que hemos visto ahora con el COVID que nos ha venido a enseñar muchas cosas de que los, el personal de salud, pues ni somos súper hombres ni súper mujeres, también nos enfermamos y lamentablemente podemos tener pues muertes inútiles por esta enfermedad que es prevenida. Y ven ustedes también aquí dentro de los casos que comentábamos de los casi 24 mil 500, el 63 por ciento de ellos se presentan en varones y de estos vean que 661 de los nuevos casos son en menores de 15 años, lo que corresponde al 2.7 por ciento. A nivel global, en los niños, en los menores de 15 años se presenta aproximadamente el 12 por ciento. Y de los casos de meningitis que se presentaron en México, que fueron casi 500 casos, el 30, 33 de ellos fueron en menores de 15 años, lo que corresponde al 6.6 por ciento. Y de estos aproximadamente el 50 por ciento fueron en menores de cinco años de edad. El mejor indicador para, para hablar de que un país tiene un buen programa de vacunación para tuberculosis con la vacuna DSG, son precisamente los casos de meningitis tuberculosa en los menores de cinco años de edad. Entonces, pues esto nos indica de que, pues no andamos tan bien realmente como nos dicen las autoridades, porque ve uno las estadísticas y nos hablan de casi 100 por ciento del 99 o el 100 por ciento de aplicación de vacunas. Antes de entrar aquí al aire, platicábamos el doctor Lara y yo y comentábamos en Chihuahua, en el estado de Chihuahua al menos, tenemos casi dos años que no tenemos vacuna de tuberculosis. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que tenemos una cobertura casi al 100 por ciento? Si algunos estados no tenemos vacuna hace mucho tiempo y de hecho este año ha sido uno de los años que, que menos, menos vacuna ha habido en todo el país. Y de los casos de tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente de todas, pues vean, tenemos casi 20 mil casos el año pasado aquí en México y de los cuales el 1.66 por ciento correspondió a los menores de 15 años. Y de otras formas, que son las extrapulmonares, etcétera, pues fueron un poco más de cuatro mil casos, como ustedes pueden ver aquí. Pues con estas cifras yo les puedo decir que seguiré llamando a la tuberculosis como la pandemia permanente. Lamentablemente hemos perdido la capacidad de asombro con esta enfermedad, porque pues esta, esta lamentable patología mata en goteo todos los días, como ya vimos, en México se mueren seis personas al día, pero pues ya nos estamos acostumbrando a ver morir a personas por tuberculosis y no nada más por tuberculosis, lamentablemente por desnutrición y otras enfermedades que, que aquejan a los países con menos recursos económicos. ¿Quién es el agente causal? Bueno, pues es el vacilo de Cox. Es la, este vacilo fue descubierto por Roberto, precisamente se, se celebra el día mundial de la tuberculosis, de la lucha contra la tuberculosis el 24 de marzo, porque fue un 24 de marzo de 1882 en que este científico descubrió el vacilo de la tuberculosis. Y tiene ciertas características muy especiales, no me voy a meter mucho en eso, pero una de ellas es que pues requiere de concentraciones de oxígeno muy importantes, por eso es que prefiere vivir en las áreas donde hay más oxígeno en los pulmones, que es en las partes superiores de los pulmones. Estos son hasta ahorita las cepas que conforman el complejo de Mycobacterium tuberculosis, que son 12 de ellas, la más frecuente pues obviamente es Mycobacterium tuberculosis y pues ahí pueden ver ustedes las 12 que en este momento se conocen. ¿Y cuáles son las formas de tuberculosis? Bueno, pues pueden ser endotorásicas o extatorásicas, dentro de las endotorásicas pues tenemos la pulmonar, aunque podemos tener también pericárdica, etcétera, y de las extatorásicas pues la que ustedes gusten y manden. La tuberculosis ya decíamos ahorita puede afectar cualquier estructura de la economía humana y por ende pues los síntomas van a ser muy variables y por eso se le conoce como la gran simuladora. Aunque bueno, ahora con esta enfermedad que con la COVID-19 pues ya hemos visto también que se equipara mucho la tuberculosis porque la sintomatología también es muy variable. Entonces, ¿cómo se produce o cómo se transmite esta enfermedad? Primordialmente pues se transmite por la vía respiratoria. Sabemos que la gran mayoría de los enfermos se enferman de esta patología precisamente por la aerolización de las partículas que llevan el vacío de la tuberculosis. Sin embargo, también esta enfermedad se puede producir a través de la ingesta de leche de productos lácteos no pasteurizados. También se puede adquirir a través de la circulación materno fetal y pues de forma directa también a través de algunas heridas insoportantes. Por eso es muy importante que cada vez que analicemos o busquemos esta enfermedad no dejemos de lado preguntar algunas características especiales, sobre todo preguntar siempre si la persona ha ingerido productos lácteos no pasteurizados. No quise pasar esto por alto. Es un dato muy importante porque tradicionalmente se pensaba que la tuberculosis, un requisito para que una persona se contagiase de tuberculosis, pues era necesario que el paciente, el contacto índice tuviera tos para transmitirla o que levantara la voz, que gritara, que cantara, etcétera. Y a través de estudios de fisiología pulmonar ya se ha demostrado que se encuentra el vacío de la tuberculosis en el aire, en ambientes donde la persona, varias personas, algunas de ellas con tuberculosis, están platicando entre sí y no necesariamente tuvieron que toser o que gritar o que cantar para que se transmitiera el vacío de la tuberculosis. Entonces, pues la tos ya no parece ser un requisito previo necesario para la transmisión de la tuberculosis. Por lo tanto, es muy importante enfatizar que la ausencia de tos no debería ser tranquilizadora, ya que, como decimos ahorita, eso no garantiza que no sea infectante la persona que solo está hablando. Pero esto también lleva a un dato muy importante. Con mucha frecuencia no encontramos al caso índice y se dice que solo del 1 al 30 por ciento encontramos a los casos índices precisamente porque pues no encontramos a los transmisiones porque esperamos encontrar que esa persona tenga tos florida de más de dos semanas de evolución. Y por otro lado también, decíamos ahorita de la tuberculosis o clínica o asintomática, pues muchos de los pacientes que vemos en la consulta o que buscamos no presentan síntomas. Pero cuando hacemos una búsqueda intencionada, sobre todo en los contactos estrechos, podemos encontrar porcentajes hasta el 79 por ciento, nos lo mencionan algunos programas nacionales a nivel global, que pueden ser asintomáticos. Entonces, pues no dejemos de lado este dato que es muy importante para que vayamos quitando ciertos mitos que tenemos todavía sobre esta enfermedad. Y por otro lado también, con mucha frecuencia, hemos venido escuchando que la principal herramienta que tiene el organismo para combatir la tuberculosis es la inmunidad celular. Ya sabemos, o más bien sabíamos de hace tiempo que la tuberculosis o el vacilo de la tuberculosis genera la producción de anticuerpos. Pero durante muchos años se dijo que estos anticuerpos no tenían nada que ver con la defensa contra la tuberculosis. Sin embargo, como ustedes pueden ver, anoté algunos de los estudios. Un de los más importantes son de Louie, colaboradores, Zimmerman, donde ellos revisaron pacientes que tuvieron contacto con la tuberculosis y eran pacientes o fueron pacientes nada más con tuberculosis latente y otros con tuberculosis activa. Y encontraron que los anticuerpos, sobre todo los IgG, estaban mayormente elevados en los pacientes con tuberculosis latente y obviamente estos pacientes no se enfermaron comparado con la cantidad de anticuerpos que tenían los pacientes con enfermedad activa. Anteriormente también, pues no había una medición como tal de estos anticuerpos. Últimamente se han reportado dos artículos muy interesantes donde ya miden las cifras de anticuerpos contra la tuberculosis y también mide los anticuerpos que genera la vacuna. Como ustedes pueden ver aquí, muestro algunos de ellos, no nos vamos a detener mucho, pero ahí está la cita bibliográfica de estos estudios. Lo que sí es muy importante que algunos de estos estudios que comento demostraron que estos anticuerpos inducidos por la vacuna se correlacionan con una protección contra la tuberculosis durante mucho tiempo, hasta 45 años, pero obviamente en un entorno de baja endemicidad. Y este dato es un dato muy importante porque también con estos estudios con monoresos se demostró que aplicar la vacuna a dosis menores, pero a través de una vía diferente a la intradérmica, que fue la vía mucosa, pues hubo 10 veces más protección o producción de la inmunomobina A, que es la que se presenta habitualmente en la mucosa bronquial, y pues protegió precisamente a estos monos de presentar la vacuna. Entonces, se piensa que una posibilidad de nueva vacuna puede ser aquella que se aplique a nivel de la mucosa en lugar de la intradérmica. Pero otra situación muy importante que también dio pie a algunos cuestionamientos al inicio de esta pandemia del COVID, que muchos incluso lamentablemente fue uno de los motivos por los cuales empezó a haber escasez de vacuna BSG, porque mucha gente buscó aplicarse la vacuna de BSG bajo el rumor de que la vacuna protegía contra el COVID, contra el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Pues porque se dice, y se sabe, no se dice nada más, se sabe que la actividad de la inmunidad innata mediada por anticuerpos estimula, precisamente la BSG estimula esta actividad, como lo pueden hacer otros biológicos, otros microorganismos patógenos también, pueden activar esta inmunidad innata. Y pues algunos expertos, algunos investigadores científicos en el mundo, en nuestro país, el doctor Hernández Pando está haciendo trabajos formidables para conformar una nueva vacuna a través de esta premisa precisamente de la inmunidad innata. Entonces, bueno, son datos muy importantes que no hay que dejar de lado porque son datos recientes muy nuevos de este año que nos orientan a pensar que incluso se piensa que puede ser una combinación de vacunas las que pudieran proteger. Lo que sí es cierto es que desde 1992, en que hubo una convención en San Francisco, California, donde estimularon a los científicos a nivel global de producir una nueva vacuna, hasta la fecha se han producido poco más de 300 biológicos y ninguna ha demostrado tener las características que tiene la vacuna que en su momento crearon Calmet y Guerán, que tardaron poco más de una década para llevar a cabo esta vacuna, ni en costo ni en características también de la propia vacuna. Así que, y bueno, pues, ¿cuál es el cuadro clínico? Pues el adulto habitualmente hay una tétrada que es la tos por más de dos semanas, de dos a tres semanas, la pérdida del apetito, la pérdida del peso, fiebre, que habitualmente es una fiebre de despertina, generalmente no rebasa los 38.5 grados centígrados y puede haber también escalofríos. En el niño, generalmente el cuadro es un poco diferente, se puede presentar estos mismos síntomas que están ustedes viendo en el cuadro del medio, pero generalmente en los niños menores no se presenta mucha tos. A menor edad, menor cuadro o acceso de tos. Y en un pequeñito, siempre que tengamos infecciones gastrointestinales o respiratorias recurrentes que no mejoran con la terapia habitual, con antibióticos habituales, siempre habrá que pensar en tuberculosis. Y sobre todo, el antecedente más importante para pensar en que un niño tiene tuberculosis es el antecedente de un contacto, un adulto con tuberculosis. Entonces ya decimos ahorita que la tuberculosis puede dar también, dependiendo del órgano que afecta, pues va a dar una gama de cuadros clínicos muy diversos. Y bueno, pues cómo hacemos el diagnóstico. Lamentablemente, como decíamos ahorita, los jóvenes médicos ya no piensan en tuberculosis. Y para hacer el diagnóstico de tuberculosis, pues tenemos que pensar en tuberculosis. Si no se piensa en tuberculosis pulmonar, que el 80% aproximadamente de los casos de tuberculosis en el mundo son pulmonares, pues menos se va a pensar en casos extremadamente raros como este que publicamos hace algunos años, que es una mielitis asociada a mielitis tuberculosa. Entonces, vean ustedes, era un cuadro para nosotros evidente, había afectación de tipo pulmonar, veíamos discreto aumento de los ventrículos. Y sin embargo, pues los médicos que estaban tratando a esta pacientita de 15 años, una jovencita de 15 años, pues no dieron con el diagnóstico y más aún cuando establecimos el diagnóstico nosotros y el tratamiento, pues estos médicos suspendieron el tratamiento. Esta paciente fue una muerte muy lamentable. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que pensar en tuberculosis. Y la mejor manera, como en cualquier patología, los médicos tenemos que hacerle al Sherlock Holmes. Somos detectives de la medicina y tenemos que llevar a cabo una extrema historia clínica y acusación a exploración física. La historia clínica y la exploración física son las piedras angulares de todo el músculo, no nada más de tuberculosis. Entonces, es muy importante que no dejemos de lado, la clínica debe prevalecer sobre cualquier otra cosa. Tenemos muchas herramientas, actualmente sabemos de nuevas metodologías, de nuevos estudios que están llevando a cabo para la tuberculosis, pero estos seis son los más frecuentes que utilizamos a nivel de la práctica clínica. Afortunadamente, en el centro de diagnóstico donde yo trabajo, tenemos uno de los mejores laboratorios de tuberculosis en México. Es un laboratorio especializado para tuberculosis y, pues, por fortuna, contamos con todos estos elementos para ayudar al diagnóstico. No me voy a detener mucho en algunos de ellos, simplemente voy a puntualizar algunas cosas. Vean ustedes la prueba de tuberculina, pues, lamentablemente, como es un biológico muy barato, muy económico, los laboratorios a nivel global ya no quieren producir este biológico y, pues, estamos batallando mucho para conseguirlo. Aunque, pues, tiene ciertas desventajas en su aplicación porque, pues, hay que aplicarlo. Es invasivo. Tenemos que hacer una lectura a las 48, 72 horas y, por otro lado, pues, tiene ciertas condiciones de falsos positivos en los pacientes que fueron vacunados con BCG. Sin embargo, hay que aclarar este punto también que ya hay varios estudios, sobre todo los que han hecho Farhad y Sedon, donde nos demuestran que estos falsos positivos van disminuyendo a partir de los 5 años de edad y prácticamente después de los 10 años de edad ya no se presentan falsos positivos a esta prueba con los, en los pacientes previamente vacunados con alguna BCG. Entonces, es muy importante que, que tomemos en cuenta también esto porque se le ha catalogado ya como una prueba antigua que ya no se debe utilizar porque ya existen otras metodologías que ahorita hablaremos de una de ellas. Entonces, todavía es útil. Lo que sí es importante resaltar, la prueba de tuberculina no hace diagnóstico de tuberculosis. La prueba de tuberculina lo único que nos dice es que el paciente tuvo contacto con alguna de las más de 200 cepas de micobacterias que hay en el mundo. Y por eso este salió positivo. Vean ustedes estas dos fotografías. Este, este paciente es un paciente que tuvo vesículas, pues, aplicación de PPD y este, pues, tuvo una reacción costrosa, granulomatosa. Cuando se presentan estos casos, pues, independientemente del tamaño, porque, pues, aquí no se puede medir la induración, se consideran una prueba positiva. Esta es la prueba que, pues, no es nueva. Es una prueba que ya tiene más de una década que se utiliza en la tuberculosis que ha ido evolucionando y cada vez se ha ido mejorando. Esta prueba que ahora conocemos como cuantiferón Gol Plus es una prueba que anteriormente solo medía la cantidad de CD4. Actualmente ya mide también el interferón a nivel del CD8 y nos da la posibilidad de conocer la cifra de interferón gamma que produce el cuerpo humano ante la presencia de la micobacteria tuberculosa. Hay dos pruebas. Se les conoce como VIGRAS. Una de ellas, que es la que se utiliza más en esta parte del hemisferio en América, es precisamente el cuantiferón. Y la otra que es más utilizada en Europa es la llamada T-SPOT. T-SPOT es una prueba, pues, menos cara. Sin embargo, es un poquito más complicada llevar a cabo este estudio. Entonces, pues, vean ustedes, es una prueba que nos ayuda mucho. La ventaja de esta prueba es que, a pesar de que es invasiva, pues, se obtiene sangre y no hay necesidad de decirle al paciente, regrese para la lectura. No hay, no se tiene que interpretar cómo lo hacemos con la prueba de tuberculina, porque recuerden ustedes que la prueba de tuberculina tenemos que valorar si es de 0 a 4 milímetros es negativa, si es de 5 a 9 con ciertas características es positiva, si es de 10 a 14 con ciertas características es positiva y arriba de 15 en cualquier persona se considera positiva. Esta no, esta no tiene ninguna variante de interpretación o es positiva o es negativa. Lo que sí es cierto es que ninguna de las dos pruebas, ni en los higras, ni en PPD, disiernen entre una enfermedad activa o una enfermedad infecciosa, es decir, una tuberculosis latente. Y el estudio que seguramente más se utiliza a nivel global, pues, es la vaciloscopía. Y esta, pues, se hace directamente en el microscopio. Y vean ustedes, para que nosotros podamos detectar al vacilo de la tuberculosis, pues, en cada mililitro cúbico debemos de tener alrededor de entre 5 mil y 10 mil vacilos. Entonces, pues, es una cantidad importante. Ahorita vamos a ver otros estudios que no se requieren de tantos vacilos para poder detectar la presencia de este microorganismo en el organismo humano. Este es otro de ellos. Recuerden ustedes que el cultivo se le considera el estándar de oro. En otra época hacíamos cultivos, de hecho, se sigue haciendo el cultivo sólido, el famoso cultivo de Lovist y Jensen. Y actualmente tenemos cultivos líquidos que ya son más rápidos, que se hacen a través de un equipo que es el Bactec 960. Se le conoce como cultivo líquido o MIGIT. Y vean ustedes lo que decíamos ahorita, para poder detectar al vacilo de la tuberculosis en un cultivo, pues, se requieren de entre 10 a 100 vacilos, a 100 microorganismos por milímetro cúbico, a diferencia de los 5 mil a 10 mil que decíamos ahorita de la vaciloscopía. Este cultivo, además de que nos determina la actividad, porque hay crecimiento, obviamente, del vacilo de la tuberculosis, nos permite también hacer la evaluación de las pruebas de sensibilidad a drogas contra la tuberculosis. Y, pues, obviamente, eso nos permite también llevar a cabo una terapéutica muy específica, es decir, un traje a la medida terapéutica para el paciente con tuberculosis. Ahorita ya con el Bactec nos permite, de forma más rápida, que lo hacíamos anteriormente con los cultivos sólidos. Y esta gráfica la quise poner porque es un artículo que publicamos, un trabajo que publicamos hace un par de años. Y vean ustedes, en nuestro país, de forma tradicional, en los laboratorios, sobre todo laboratorios gubernamentales, si al paciente se le hace una vaciloscopía y es negativa, generalmente no hacen el siguiente paso que debería ser el cultivo. Y con esta gráfica pretendo ilustrarlos para, vean ustedes este, el 82% de los pacientes que fueron cultivo positivo tuvieron vaciloscopía negativa. Si nosotros seguimos ese tren de no hacer cultivo cuando tenemos una vaciloscopía negativa, entonces estamos perdiendo a 8 de cada 10 pacientes positivos. Por otro lado, si es positivo en la vaciloscopía y hacemos el siguiente paso que es el cultivo, ven ustedes, el 16% de estos pacientes que nosotros estudiamos fueron tanto vaciloscopía como cultivo positivo. Esto nos dice entonces que estamos detectando a 3.2 pacientes de cada 20, porque seguimos el siguiente paso que es el cultivo cuando la vaciloscopía es positiva. Entonces, pero esta gráfica, esta barra azul es la más importante de lo que quiero dejarles. Es bien importante que insistamos en los laboratorios que no nada más se haga la vaciloscopía, que se haga todo el protocolo de estudio completo para que podamos llegar a hacer el diagnóstico. Les comento, recientemente, hace un par de meses tuve una paciente que por error se le llevaron a cabo las vaciloscopías y digo por error porque el protocolo de estudio de estos pacientes en la parte donde yo trabajo, en el Grupo Binacional de Tuberculosis de Estados Unidos con México, era un contacto de un paciente con tuberculosis y aquí los protocolos marcan. Primero hay que hacerle una prueba IGRA, cuantiferol o T-spot. Si la prueba es positiva, le hacemos radiografía. Si la radiografía es sugestiva de tuberculosis, entonces mandamos a hacer vaciloscopías y cultivos. Sin embargo, esta paciente fue positiva el T-spot, pero se veía normal la radiografía. Y nuestro personal, pues, mandó a hacerle vaciloscopías por indicación de uno de los médicos. Nos llega el resultado de las vaciloscopías positivas y a la semana nos llega resultados de un estudio que nos habla de crecimiento previo al cultivo, que se llama HPLC, sale positivo y antes del mes nos reportan un cultivo positivo. ¿Qué nos dice esto? Que con todo y un paciente con radiografía prácticamente normal y con un T-spot o un cuantiferol positivo, podemos estar ante un paciente potencialmente enfermo, sí, asintomático, porque esta paciente prácticamente no tenía ningún síntoma, salvo lo que ella llamaba una tos irritativa esporádica que, pues, la achacaba a que se trataba de una tos por una alergia que en algún momento la diagnosticaron. Y ven ustedes lo que decíamos ahorita. En el centro de diagnóstico que nosotros trabajamos acá en Ciudad Juárez, parte de los protocolos es hacer una radiografía en los mayores de 15 años y si alguno de estas personas es sugestiva su radiografía, por mínima que sea la sugestividad, se le mandan a hacer los cultivos. Y ven ustedes que de todos los pacientes que analizamos, 41% de ellos no refirieron tener ni antes ni después de que se les hizo los cultivos ningún síntoma. Entonces, por eso es que yo seguiré insistiendo en que no me gusta el término de tuberculosis subclínica, pero sí pudiéramos llamarle tuberculosis asintomática. Si algunos de ellos fueron vaciloscopías negativas, eso nos deja cierta tranquilidad porque sabemos que un paciente con cultivo positivo y vaciloscopías positivas, pues es un paciente más contagioso. Pero de cualquier manera, pues vean ustedes los resultados. Fueron 156 pacientes los que analizamos y 41% de los que dieron cultivos positivos no tenían ningún síntoma. A la radiografía de tórax se le considera como el estándar de oro para la sospecha de tuberculosis pulmonar, recalco, para la sospecha de tuberculosis pulmonar. Y fue el 99% de los pacientes de este estudio que hemos venido platicando, la sospecha de tuberculosis la hicimos precisamente a través de este estudio. Y quiero presentarles todos los casos también que publicamos un trabajo sobre la topografía y características radiológicas de la tuberculosis en pacientes migrantes. Ven ustedes, esta radiografía pues es una radiografía de libro. Vemos pérdida de volumen del lado izquierdo, vemos fibrosis, vemos datos de retículo, opacidades reticulares. Incluso podemos ver algunas imágenes que pudieran sugerir en cavernas. Pues esta radiografía prácticamente, si se la mostramos al bolero de la esquina, nos va a decir que es tuberculosis. Y efectivamente, vean ustedes, es un paciente de 62 años. Los radiólogos clasificaron esta radiografía con grado de sugestividad alto y los tres cultivos iniciales fueron positivos. Este paciente se catalogó como una tuberculosis multilogo resistente. Lo tuvimos bajo tratamiento en nuestro centro. Y esta otra pequeñita de 5 años de edad, pues era una pacientita que la mamá se diagnosticó de tuberculosis. Y lo único que se refería era tener una tos esporádica, muy aislada. Sin embargo, vimos esta línea fibrótica que alcanzamos a ver aquí. Y aún así, por el antecedente de la mamá con tuberculosis, decidimos tomarle los tres cultivos iniciales. Se catalogó radiográficamente como grado de sugestividad leve. Y sin embargo, vean ustedes, los tres cultivos de esta pequeñita fueron positivos. Es algo parecido también. Esta paciente de 25 años asintomática se catalogó como grado de sugestividad alto. Y también los tres cultivos iniciales fueron positivos. Aquí vemos lo que parece ser un granuloma con caverna o enquistado. O aquí vemos a este joven de 20 años de edad que estaba sintomático. Y de la misma forma que la niña, vean ustedes, también aquí tenía una línea fibrótica. Sin embargo, también los tres cultivos iniciales fueron positivos. Y de hecho, este paciente tuvo resistencia a la piracinamida. Lo que más seguro nos orienta a pensar en que se trató de una tuberculosis resistente a micobacteria. En algunas ocasiones no tenemos todos los elementos diagnósticos. Y pues hay que contar con elementos clínico-epidemiológicos. Esta es una clasificación que llevamos a cabo mi querido maestro, quien me formó en la infectología, el doctor Nesbitt Falomir y su servidor. Y solo hicimos una modificación de los originales criterios de Steyer, Capri Jones, donde arriba de siete puntos se considera como diagnóstico de tuberculosis. Agregamos algunos elementos como son la prueba con antibióticos, antituberculosis, antibióticos no antituberculosis, prueba nutricional. Y vean ustedes, este es una paciente que tuvimos con tuberculosis meningia. Si sumamos los puntos, son 14 puntos, pues es diagnóstico de tuberculosis. Y aun cuando a esta misma paciente le quitáramos el resultado del líquido ceflarraquillo y la prueba de tuberculina, aún así tenemos 8 puntos. Y si todavía más le quitáramos la tomografía sugestiva de tuberculosis y dejáramos la radiografía de tórax sugestiva, tendríamos aún así 7 puntos. La ventaja que tenemos ahora es que prácticamente todos los estados de la República tenemos acceso a los cultivos y a vaciloscopías. Y pues estas tablas de punto que sé que a mucha gente le provoca prurito, le provoca comezón, no le gusta mucho hablar de clasificaciones, pero es de gran ayuda, sobre todo para aquellos médicos que se encuentran en zonas lejanas donde no cuentan colaborador. Entonces, esta es otra propuesta de su servidor, después de casi 29 años de dedicarme al campo de la tuberculosis, pues este es un índice clínico epidemiológico de sospecha de tuberculosis. Entonces, si un paciente presenta las casillas base, que son las 5, 6 y 7 de esta tabla, la que está en el recuadro rojo, que es el padecimiento actual, radiografía tórax sugestiva o paciente con VIH positivo y agregado a cualquiera de estas otras casillas que tenemos fuera del recuadro rojo o la combinación de estas casillas base, lo consideramos como sospechoso de tuberculosis, por lo tanto habrá que hacerle el protocolo de estudio, que incluye cultivo de tuberculosis, vaciloscopías, prueba de tuberculina o prueba de liberación de interferón gamma, radiografía de tórax en el niño, preferentemente PA con lateral, en el adulto la PA. Si tenemos la ventaja de contar con una PCR en tiempo real, que es el EXTER, pues sobre todo en niños, eso está indicado, en pacientes con VIH y en aquellos pacientes con sospecha de tuberculosis extrapulmonar. Si el cultivo sale positivo, por ende, tenemos que enviar a hacer pruebas de sensibilidad y si obtenemos alguna resistencia, es muy importante que lo notifiquemos al Comité Estatal de Farmacoresistencia de cada uno de los estados de la República Mexicana. Algunas novedades diagnósticas. Vean ustedes, este es precisamente el EXPERT ULTRA, que es la última generación de este tipo de gene EXPERT. La ventaja de este es que ahora nos reporta también trazas y esas trazas prácticamente hacemos diagnóstico de tuberculosis. Y la otra ventaja es que este estudio también de entrada, si es positivo, nos va a poder dar también el diagnóstico de resistencia a la rifampicina. Y cuando tenemos resistencia a la rifampicina, pues prácticamente hacemos el diagnóstico de multidoboresistencia, ya que se dice que el 95% de los pacientes con resistencia a rifampicina son resistentes a isonacina. Y también se dice que el 50% de los pacientes resistentes a rifampicina son resistentes a la piracinamida. Por lo tanto, estos pacientes de entrada hay que tratarlos ya como multidoboresistencias. Claro que hay que esperar de cualquier manera el resultado del cultivo, porque decíamos ahorita, el traje a la medida, pues va a ser a través precisamente de los resultados de pruebas de sensibilidad con el cultivo. Este es el mismo equipo, bueno, la misma técnica, pero con un equipo portátil que se sugiere que se utilice en los lugares lejanos. Este es para una sola muestra. Este puede ser desde 24, desde 4, de hecho, 1, 4, hasta 560 muestras. Este nos da la ventaja también, lo que decíamos ahorita, de las trazas, pero también nos da la ventaja de detectar las mutaciones silenciosas en el gen RPOV de la rifampicina. ¿Y qué son las mutaciones silenciosas? Antes se pensaba que toda mutación era igual a contar con una resistencia a alguno de los antibióticos con los que tratamos a los pacientes. Sin embargo, ya sabemos que una mutación silenciosa no necesariamente implica resistencia a un antibiótico. Entonces, es muy importante que ya no pensemos en que toda mutación es igual a resistencia. Estos son de los más nuevos. Estos son portátiles también. Este es el que actualmente se está recomendando por la OMS. Este nada más nos hace, nos detecta la micobacteria. Este también nos detecta nada más la micobacteria. No nos, ninguna de los otros nos detectan resistencia. Este incluso se utiliza con pilas y es nada más para un cartucho. Estos son todos los equipos que se utilizan, tanto para PCR en tiempo real o este otro que es el Panther, que se utiliza para hacer amplificación del material genético. Este es un equipo que cuesta alrededor de 200 mil dólares. Tenemos la fortuna de que en el centro de diagnóstico donde su servidor labora, tenemos dos equipos de estos que utilizamos precisamente para hacer el diagnóstico de enfermedades infecciosas, entre otras enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, etcétera. Este es otro de los equipos que ha demostrado también tener cierta confiabilidad, sensibilidad y especificidades muy equiparables a la baciloscopia y el cultivo. Este, si recuerdan ustedes que con el OMS se hacen muchos estudios precisamente de exhalación. Este es uno de ellos que parece que han tenido buenos resultados. Y estos monitores que ustedes pueden ver aquí son monitores de alta resolución, digitales, donde pueden, aquí vemos un nódulo tuberculoso y ven ustedes cuando lo amplificamos, lo vemos bastante mejor. No se pierde la calidad de la imagen, no se pixelea como decimos en el algod de la computación. Y este es un sistema, un software nuevo que se llama CAT4 TV. Este nos da la sospecha también en aquellos médicos que no son muy duchos en la lectura de la radiografía de tórax, pues nos ayuda bastante bien ustedes como entre más rojo se ve, pues es más sugestivo de tuberculosis como ustedes pueden ver aquí. Incluso aquí se ve una caverna. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento ya lo conocen muchos de ustedes. Es con cuatro medicamentos base que son los que se llaman de primera línea. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etamutol. El tratamiento más utilizado es el de seis meses, de dos meses con los cuatro medicamentos y después cuatro meses con isoniazida y rifampicina. Ya no se recomiendan los esquemas que anteriormente se utilizaban trisemanales o bisemanales. Se utilizan medicamentos diarios, al menos en México, de lunes a sábado. Estos son los medicamentos de primera, segunda línea. No me voy a detener mucho en ellos. Estas son las dosificaciones. Y pues una cosa importante es que se prefiere que los niños se utilicen las dosis más altas de los cuatro medicamentos base. Y sobre todo también una de las novedades, no muy nueva, pero que ya tiene algunos años que se conoce, es que el etamutol ya lo podemos utilizar incluso en pacientes recién nacidos. En otra época no se recomendaba en los menores de 12 años. Luego decían no en menores de 6 años. Y ahora ya la recomendación es que puede ser a cualquier edad porque realmente la toxicidad a nivel ocular que condiciona el etamutol, que es una neuropatía ocular, es muy poco frecuente a cualquier edad pediátrica. Es importante sobre todo las dosis más altas porque eso sobre todo evita recaídas y también resistencias. Este es el esquema actual que se utiliza. En México ya no contamos con suspensión para niños. Y ven ustedes, me voy a permitir hacer un rápido análisis. Si nosotros tenemos un niño de 5 años y calculamos a 15 miligramos por kilogramos de peso, pues nos va a quedar perfectamente bien a la isoniazida 75 miligramos. Lamentablemente no lo vamos a rebasar en dosificaciones en los otros tres medicamentos. En el adulto se recomiendan cuatro tabletas para tener las dosis habituales de los adultos, es decir, 600 miligramos de rifampicina, 300 miligramos de la isoniazida, 1,600 de piracinamida y 1,200 de letamutol. Si tenemos un niño de 10 kilogramos, pues vamos a estar bastante bien igual, de nuevo con la isoniazida, probablemente con piracinamida y letamutol, pero vamos a quedar muy por encima con la rifampicina. Entonces no tenemos medicamentos individuales, lamentablemente en otra época tenemos la rifampicina en suspensión, ahora ni siquiera tenemos eso. Entonces su servidor tuvo a bien hacer una tabla en Excel, que al final voy a poner mi correo electrónico y que la quiera tener, voy a hacerlo. Si ustedes observan, aquí ponemos los mililitros de agua que se requiere diluir en una tableta del DOTVAL precisamente, para tener cuánto le vamos a dar. En este caso es un paciente de 10 kilogramos, le vamos a dar 3.8 mililitros de esta mezcla de una tableta. Acá tenemos un paciente de 20 kilos que corresponde también a 3.8 mililitros, pero es una mezcla de 5 mililitros con dos tabletas. En un niño de 30 kilos es nada más 1.9, pero con tres tabletas. Y en una persona de 40, que puede ser un adulto, pues aquí ya ni siquiera hacemos la, directamente le damos los 5 mililitros. Pero como decíamos que la rifampicina no nos quedaba bien, tuvimos que agregar entonces tabletas de rifampicina, y entonces aquí también hacemos la dilución de una tableta de rifampicina, como decíamos ahorita también, en 5 mililitros de agua, y es lo que vamos a darle aquí, este, perdón, aquí está, 5 mililitros y 3.8, perdón, aquí está lo que vamos a darle con estos ejemplos. Aquí vienen las instrucciones, tanto para la fase intensiva como la fase de sostén. Y ven ustedes, aquí viene de rifampicina, nos quedan 15 miligramos por kilogramo de peso, de letambutola 30 y de la isonecida 15 miligramos. Las dosis que se hicieron en este ejercicio, pues se fueron en base a la piracinamida, su dosis más alta que es de 40 miligramos. Aquí está la fase de sostén y vienen todas, todas las instrucciones para poder llevar a cabo. Es una hoja de Excel donde nada más van a poner ustedes el peso de su paciente y en automático les va a mostrar cuántos mililitros hay que darle de esta mezcla, cuántos de esta otra, y cuántos miligramos nos va a quedar de cada uno de los medicamentos que están aquí, que ustedes pueden ver aquí. Mi maestro decía que un tratamiento incompleto o pobremente supervisado es peor que no dar ningún tratamiento. Así que si no saben manejar tuberculosis, envíenselo a quien sí sepa manejar la enfermedad porque, como dice, o como dijo Ennarson, tú no puedes curar la tuberculosis resistente a múltiples fármacos tan rápido como la causas. Estos son los medicamentos para tratar tuberculosis resistente, no me voy a detener mucho en eso porque esto, el manejo es por especialistas, por expertos. Este es el régimen más nuevo de seis meses para tuberculosis con multidrobo resistente o con extrema resistencia. Estas son las nuevas drogas que se están, se acaban de reportar en agosto de 2020 que todavía están en estudio. Algunas metodologías nuevas, las pastillas inteligentes, vean ustedes, se manejan aplicaciones donde aquí se abre esta tapa y manda una señal a la aplicación al teléfono del supervisor. Aquí tenemos cuando pasa por el estómago la pastilla con un chip que tiene, manda la señal de que ya está también ahí en el estómago. Aquí está en el 2017, ya se autorizó en Estados Unidos la primer pastilla inteligente en pacientes psiquiátricos. ¿Se puede prevenir? Pues sí, definitivamente hay un tratamiento. Estos son los nuevos esquemas para tratar la tuberculosis latente. Este es el más nuevo y el que da mejor resultado, sobre todo porque da mayor cumplimiento. Se utiliza rifapentina con isonecida. Es una sola dosis semanal durante tres meses, lo que equivale a solo 12 dosis. Contrario a los tratamientos habituales de isonecida por hasta nueve meses o con rifampicina diaria por tres a cuatro meses. Lamentablemente en México no conseguimos la rifapentina, pero podemos combinar isonecida con rifampicina diariamente por tres o cuatro meses. Y estos son algunos medicamentos de la tuberculosis latente. Obviamente lo que hablábamos ahorita de las vacunas, que la que ha demostrado tener mejores resultados es esta, la M72-AS01, que demostró un 50% de eficacia en un seguimiento de tres años. Estas son las guías donde pueden ustedes sacar la información. Son gratuitas, las pueden bajar de internet. Aquí tenemos estas otras guías. Estas son historias de éxito de mis pacientes. Ella es Agripina, una niña con tuberculosis intestinal. La que ven en el video es Carmen, que tuvo una tuberculosis mal de pot, donde en otra época salían en silla de ruedas y no volvían a caminar los niños. Se hicieron cirugías con una canastilla con titanio, tanto en Carmen como en Bernardo, que lo ven aquí. Y pues afortunadamente salieron caminando. Ella es Felipa, una niña que tuvo tuberculosis pulmonar, que la abandonó a los papás. Fue adoptada por unos españoles y ahorita pues tiene una mejor vida. Y ella es Lupita Zaragoza, es una niña de 15 años que tuvo tuberculosis meningia también. Un caso también muy especial, que no sospechaba de la enfermedad. Y pues ven ustedes, historias de éxito. Esto en este equipo de trabajo del centro de diagnóstico, el médico internista, su servidor, las dos enfermeras que son expertas en el tratamiento directamente observado. Aquí está nuestra nutrióloga, el neumólogo, nuestro experto en salud pública, que además es el director también, y uno de nuestros terradiólogos que tenemos ahí. Este es el consultorio. Vean ustedes, tenemos láparas de luz ultravioleta, filtros EPA, tenemos recambios de aire. Aquí pueden ver los monitores que platicábamos ahorita. Cuestan alrededor de 7 mil dólares cada monitor. Y aquí ven los dos equipos Panther que tenemos en el laboratorio. Este es el laboratorio de la clínica como tal, pero tenemos el laboratorio de tuberculosis. Es externo, depende también de dos clínicas. Una de ellas somos nosotros. Y este es el centro de hospedaje que tenemos, donde damos hospedaje gratuito, donde damos alimentación gratuita, tratamiento gratuito, hospitalización gratuita, si se requiere para todos los migrantes legales que llegan a nuestro centro de diagnóstico. No se les cobra absolutamente nada. Nada, hemos tenido pacientes durante tres años con tuberculosis extremadamente resistente y se han invertido en estos pacientes hasta tres millones de pesos. Este, pues ya lo conocen algunos de ustedes. Es la última edición de mi libro sobre tuberculosis. Y este es otro libro que tuve a bien publicar también hace dos años, que es médico de guardia. Se lo recomiendo sobre todo para los médicos jóvenes. Y pues se lo pueden conseguir ahí en Amazon. Y yo simplemente no quisiera ver, como decía ahorita, mi amigo Toño, le damos un mundo con estas características. Queremos, necesitamos cambiar esto. Dejamos de, necesitamos dejar la pasividad y lograr tener un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestras familias. Muchas gracias. Y bueno, es mi correo electrónico. No sé, mi estimado Lalo, si hay alguna pregunta. Sí, yo sí tengo. ¿Puedo, puedo hacerla? Adelante. Un momentito, doctora. Vamos a esperar a que, deja de compartir tu pantalla, Isaías, por favor. ¿Listo? Yo también. Sí. A ver, ahora sí. La doctora Patricia Ramírez, adelante. Si quiere usted entender su audio y su video, por favor. Sí, claro, ya lo aprendí. Doctor Horasco, muy padre, plática. La verdad es que a mí me interesa mucho preguntarle dos, dos preguntas o no. Con mucha frecuencia tenemos pacientes con tuberculosis latente. Y sobre todo los pacientes que les ponen biológicos, los pacientes de reumatología. Generalmente les pone, se les manda a tomar el PPD. Y equivocadamente el PPD, pues, te va a decir que es positivo y corosión no le pone en el biológico. Entonces, se manda a tomar el cuantiferón para verificar que realmente pueda tener alguna micobacteria latente y que sea una contraindicación para biológico. ¿Usted qué piensa de esto? Sí, es muy frecuente. Los pacientes que van a iniciar, sobre todo en pacientes con patologías reumatológicas, que van a iniciar algunos medicamentos inmunosupresores, se recomienda que se haga esta prueba de tuberculina. Puedo decir que, lamentablemente, ya no contamos mucho con ella en nuestro país, pero algunos estados todavía no tienen. Bien, aquí la idea, efectivamente, en un paciente que tiene alteraciones inmunológicas por per se, que tienen alguna inmunodeficiencia, con mucha frecuencia la prueba de tuberculina puede tener un falso negativo. ¿Sí? Incluso antes de iniciar el tratamiento con inmunosupresores. Y, pues, obviamente eso sería muy lamentable porque si se inicia el tratamiento inmunosupresor con un resultado falso negativo de la prueba de tuberculina, pues, tenemos el riesgo de que si este paciente es portador o tiene tuberculosis latente, pues, es como darle la puntilla, es echarle leña al fuego y vamos a tener, lamentablemente, una tuberculosis secundaria a la inmunosupresión generada por el medicamento para su patología de base. Por eso es que se recomienda, precisamente ahora, utilizar las higras, ya sea cuantiperón o ya sea utilizar el T-spot. Entonces, nos da la ventaja de que estos resultados, pues, no hacen reacción cruzada, sobre todo con la vacuna. Pero también podemos tener falso negativos en pacientes que tienen alguna alteración de tipo inmunológica y, obviamente, pues, corremos ese riesgo. Por eso, para mí es muy importante en que todo paciente con alto riesgo de tener tuberculosis, con sospecha de tuberculosis, o que es un contacto estrecho y permanente del caso índice con tuberculosis, yo recomiendo que se haga el protocolo completo. Es decir, tomar vaciloscopías, cultivos, porque si le dejamos nada más a la prueba de tuberculina o al IGRA, que no son diagnósticos de la enfermedad, que nada más son auxiliares de diagnóstico, corremos el riesgo, sobre todo en estos pacientes con patologías reumatológicas que van a ser manejados con medicamentos inmunosupresores, de darle la puntilla y que el paciente finalmente tenga una tuberculosis activa y entonces vamos a tener dos graves problemas, ¿sí? Por eso, yo considero que es muy necesario que continuemos todo el protocolo de diagnóstico con estos pacientes. Gracias, doctor. También el otro, de verdad, a mí me... Vamos a darle oportunidad a otra persona de que haya preguntas. No sé si hay otra pregunta por ahí. Hay que levantar la mano para... Yo. Adelante, Diana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Yo tengo una prima que estuvo en tratamiento con rifampicina y jein. Cuando tuvo tres años, le diagnosticaron lo que era la TB pulmonar, pero sus radiografías salen con esas ramificaciones que se ven así como fibrosas y regularmente cuando tiene tos, sí se pone muy mal. ¿Puede seguir teniendo activa la tuberculosis, aunque no...? No, si se llevó un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, no. Es muy importante. Sí van a quedar cicatrices, incluso pueden ser de por vida, pero no significa que un paciente vaya a tener permanentemente problemas por la tuberculosis. Puede tener secuelas. Si fue una enfermedad que no se trató a tiempo, sobre todo, si fue una enfermedad muy grave que generó mucha fibrosis, mucho daño de tipo pulmonar, pérdida de volumen, cavernas, etcétera, definitivamente es un paciente que de por vida va a tener problemas de tipo respiratorio, pero eso no implica que la enfermedad va a estar permanentemente en el organismo. Esos mitos de que quedó picado sus pulmones por neumonía, por bronquitis, etcétera, pues no son ciertos, a menos que haya sido una enfermedad muy grave que afectó el tejido pulmonar de forma extensa y permanente. Entonces son pacientes que sí pueden tener ciertas secuelas, pero bueno, ahorita que me dice fue tratado con infampicina y con Jain, que es la isoleacida, si fue tratado nada más en ese momento con esos dos medicamentos, aunque son los medicamentos base para tratar la tuberculosis, podemos tener riesgo de que no se haya tratado adecuadamente. Pero una persona que no se trató adecuadamente y que puede recurrir en los siguientes meses, puede generar una tuberculosis resistente y si no se maneja de forma adecuada, es una persona que tarde que temprano, el 50% de las personas con tuberculosis que no reciben un tratamiento o un tratamiento adecuado van a morir a los 5 años y el otro 50% en los siguientes 5 a 10 años. Muchas gracias. Levanto la mano. Con servir, García Galavís. Adelante. Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos y saber que están bien. Un gusto, de verdad, escucharte. Un lujo, verdad, escuchar al doctor Isaías siempre. Este tema tan interesante en nuestro país y en todo el mundo. A mí me preocupa mucho que actualmente, yo creo que en todo el país, no tenemos la vacuna BSG a disposición. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? ¿Qué está pasando o por qué es ese desabasto? Todos los recién nacidos, bueno, aquí acostumbramos así hacerlo, ¿no? Que cuando nace el bebé se le aplica su vacuna en las primeras 48, 72 horas, pero no hay. ¿Qué hacemos? Sí, pues mira, primero que nada, mucho saludarte, José Luis. Es un placer también verte, como siempre. Ver a los amigos es bueno siempre. Lamentablemente, no ha sido la primera vez. Tengo una plática yo exclusivamente de pura vacuna, donde muestro los años en que en México no se ha presentado, no ha habido un buen abasto de esta vacuna. Pero, lamentablemente, así como la prueba de tuberculina, el PPD es un biológico muy barato, la vacuna de tuberculosis también es muy económica y no deja dividendos a la industria farmacéutica. Entonces, uno de los puntos es precisamente eso. Durante muchos años yo he sugerido, ustedes recordarán los famosos laboratorios Virmex, que en alguna época dependieron directamente de nuestro gobierno. Estaba el Instituto de Salud Pública, donde ahí se generaba prueba de tuberculina, donde ahí se generaba la vacuna de tuberculosis. Y ojalá y algún gobierno nos diera la posibilidad de tener nuestros propios laboratorios para que se creen laboratorios y se produzcan medicamentos de todo tipo, vacunas, y eso nos quitaría de costos excesivos tremendamente. Pero bueno, es otro tema. Lo que sí les puedo decir, al menos aquí en el estado de Chihuahua, tenemos casi dos años que no tenemos vacuna de tuberculosis. Entonces, por eso hablaba yo ahorita, ¿cómo pueden decir las autoridades que estamos entre el 99% y 100% de cobertura dentro del Programa Nacional de Tuberculosis, de vacunación por vacuna BSG, si seguimos teniendo casos de meningitis tuberculosa en menores de cinco años, que son los indicadores de que no estamos vacunando adecuadamente? Y lamentablemente, la noticia que su servidor tiene, de la primera mano del director del programa estatal, al menos aquí en Chihuahua, es que muy seguramente hasta enero o enero llegaremos a tener de nuevo vacuna en nuestro país. Y esto no depende nada más de un gobierno. Sí es cierto que depende de los presupuestos. El presupuesto que se otorga al Programa Nacional de Tuberculosis no es muy bueno que digamos. No se diga los presupuestos estatales. En alguna ocasión en el estado de Chihuahua, el presupuesto estatal para todo el programa estatal de tuberculosis era de 350 mil pesos. Nada para un problema tan serio. Entonces, pues no tiene que ver directamente con aspectos gubernamentales, sí tiene que ver con la lamentable poca producción de este biológico y sobre todo porque pues eso no les deja grandes utilidades a la industria farmacéutica. Muchas gracias por la pregunta. Está pidiendo la palabra el doctor Rubén Álvarez. Adelante Rubén. Buenas noches. Muchas gracias. Felicidades, doctor Isarías Orozco. Realmente una extraordinaria plática muy completa, actualizada en sus tratamientos y todo. Lo felicito. Gracias. Creo que la tuberculosis es una enfermedad no emergente, sino que lo hemos tenido siempre, pero está bajamente diagnosticada. Yo pienso que debemos de tratar de buscarla más. Quiero comentar aquí en el caso de cirugía pediátrica, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital, cuando menos dos casos al año, tenemos de cirugía por tuberculosis miliar. Una peritonitis, operamos y se observan los granos de mijo alrededor del epiplón y por el intestino. Esta es una tuberculosis. Entonces, eso demuestra el grado de ineficiencia o el grado de retraso que tenemos nosotros en hacer un diagnóstico de tuberculosis, que debió haber sido más oportuno y no tener que llegar a abrir el abdomen para hacer un diagnóstico de tuberculosis. Y quiero hacer referencia a eso, porque también tenemos otra patología donde nosotros como cirujanos se manifiesta la tuberculosis y es en los abscesos o los ganglios linfáticos aumentados de tamaño a nivel cervical. Cuando es sólido, pues pensamos en un linfoma, pero cuando tiene líquido, generalmente tenemos que pensar en una infección y la mayoría de veces está asociada a tuberculosis. Entonces pienso que antes de llegar a cirugía, estos pacientes deberían diagnosticarse en atención primaria, en primer nivel, segundo nivel. Todos los años la Secretaría de Salud emite un premio nacional al mejor estado donde más ha tenido combate contra la tuberculosis. Ahora no sé cómo están o con quién es el ganador, pero realmente yo siento que la tuberculosis la tenemos presente. El problema es que no hacemos diagnóstico oportuno. Y yo pienso que es una de las enfermedades, una de las patologías que se debe priorizar y se debe dar a entender en pregrado, en pediatría, en posgrado, para que todos lo tengamos presente. No es posible que siendo cirujano-pediatra opere si resulta que es tuberculosis. O sea, hasta este punto. Afortunadamente, pues, tenemos la perspicacia y ya sabemos cómo identificar a esos niños. Pero de todas maneras, eso lo ha dado la experiencia. Pero pienso que no están siendo diagnosticados oportunamente. No sé si quiere hacer algún comentario, doctor Orozco. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Álvarez. Miren, el comentario que quiero hacer es muy importante. En pregrado se ve la tuberculosis, se ve una empapada. Hemos hecho la sugerencia nosotros de que a todo pasante que va a ir al servicio social se le haga una capacitación, sobre todo en todas aquellas patologías que son parte de los programas nacionales, de salud pública, sobre todo. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando hicimos en algún momento nuestro servicio social, se nos pedía por parte de la Secretaría de Salud, del INTE, etcétera, que tuviéramos una meta de vaciloscopías. Y a veces se cumplían por cumplir nada más. Pero realmente no se hacían diagnósticos de esta enfermedad porque pues no se sabía. El pasante ni siquiera sabía hacer los frotis de Siel-Nielsen, etcétera. Entonces, es muy necesario que vayamos quitando ese mito lamentable que decimos ahorita de que la tuberculosis ha sido erradicada en nuestro país. Yo he invitado incluso a mi alma mater a que introduzca mi libro, no para la venta de libros, sino simplemente pues para que sirva como un libro de texto en esta enfermedad que ya lo veíamos ahorita. Mata a seis mexicanos diariamente e infecta a 57 mexicanos diariamente. Para mí sigue siendo la pandemia permanente y es una enfermedad que lamentablemente mata en goteo y por eso la gente ya da la impresión. Entonces, pues ese es el comentario en relación a lo que usted nos acaba de decir, doctora. Muchas gracias. Por último, doctora Patricia Ramírez, muy breve, muy breve, por favor. No se escucha, doctora. Tiene su micrófono apagado, doctora. No se escucha, tiene su micrófono apagado. Listo, ya lo abrí. Doctor, mire, he visto en este año dos pacientes con tuberculosis cutánea. Por clínica es tuberculosis cutánea y por antecedentes de cirugías estéticas. Tengo cultivo y biopsia para micobacteria atípica. Y los epidemiólogos solicitan una PCR para poder iniciar un manejo. Yo creo que está de más. Si tienes la biopsia y el cultivo, hay que empezar, doctora, lo que quiero ver con usted. Una terapia de fase rápida, intensiva, con dotval. No, doctora, mire, hay que hacer una diferenciación muy importante. Es cierto lo que usted dice. Lamentablemente, los epidemiólogos piden que tengamos una PCR positiva en los casos, sobre todo, de meningitis en niños. Cosa curiosa, porque la PCR no es el estándar de oro y sobre todo que tiene hasta 40% de pasos negativos. No, hay que diferenciar. Recuerden ustedes que tenemos el complejo micobacterium tuberculosis, tenemos el complejo avium intracelulares y tenemos a todas las micobacterias atípicas o no tuberculosas o ambientales que también se les conoce. El avium intracelulares es más frecuente en los pacientes con VIH. El micobacterium tuberculosis es el que estamos, lo que acabamos de hablar, el tema que acabamos de hablar. Y todas las NPM que se reconocen como micobacterias atípicas se deben de tratar de forma diferente. Pero, es muy importante hacer una genotipificación para poder saber por qué. Muchas de las micobacterias atípicas las encontramos puede ser contaminación del agua que tomamos, del agua que se utilizó para hacer la instrumentación de la toma de biopsia, etc. Y muchas son micobacterias ambientales que no requieren de tratamiento. El que la encontremos en la piel no significa que vayamos a dar un tratamiento. ¿Sí? Entonces, sí algunas nos pueden dar lesiones muy importantes, pero vamos a tratarla de forma diferente. Vamos a hablar de micobacterium avium, por ejemplo, en un paciente que tiene un ganglio, que es un paciente VIH, aunque también lo vemos en los niños. De hecho, cuando tenemos ganglios muy importantes en los niños y que nos reportan micobacterium antes de siquiera tener la genotipificación, pensamos en que se trata de un avium intracellular también. Esos pacientes se tratan también, pero se tratan con rifambicina, se tratan con claritromicina y con etambutol. No es el típico tratamiento y aquí no hay fase intensiva ni hay fase de sostén. Tenemos que dar de seis a nueve meses, preferentemente nueve meses porque es una afectación de tipo ganglionar. Como el caso de la tuberculosis ganglionar, damos dos meses de fase intensiva y siete meses más de fase intensiva y siete más de sostén. Ahora, no siempre la fase intensiva son dos meses nada más. Puede ser incluso, podemos ampliarla. si todavía seguimos viendo vaciloscopías positivos y cultivos positivos. Pero en el caso específico que usted nos menciona, doctora Ramírez, si es una atípica de primera instancia, se puede tratar de una microracteria ambiental que no requiere de ningún manejo. Pero aún así, siendo una tuberculosis encontrada en la piel, que son muy raras por tuberculosis cutánea, es necesario que hagamos el protocolo completo también porque puede existir el mycobacterium marinum en los pescadores, por ejemplo, que tienen heridas, se puede contaminar con la mycobacteria marinum y provocar una tuberculosis cutánea como tal, pero puede haber también tuberculosis de tipo pulmonar por diseminación linfo-hematógena. Entonces, hay que tenerlo con mucho cuidado porque a veces también los medicamentos que damos para tuberculosis no son fáciles de conseguir, no son inocuos para el paciente. Entonces, tenemos que estar bien seguros de que se trata de una tuberculosis cutánea por mycobacterium de cualquiera de las 12 cepas que generan tuberculosis en el ser humano, ¿sí? Porque muchas otras pueden provocarlo, aunque también hay tratamientos, como le digo, si conociéramos la cepa específica, ya podemos decir qué tratamiento vamos a darle a estos pacientes, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias a los que preguntaron, estamos ya casi sobre el tiempo y quiero agradecer al doctor y académico Isaías Orozco Andrade esta plática tan importante porque, pues, la tuberculosis no quiero decir que sea una patología nacional porque es cosmopolita, pero con tantos años que por cierto nació aquí en Veracruz el catástrofe torácico con la intención de crear una manera de diagnosticar un padecimiento y se me antoja pensar acerca de unos comentarios antiguos del maestro Kumate que decía la tuberculosis es un padecimiento de pobres pero que se tiene que gastar como rico y entonces yo me pregunto qué es lo que pasa con los pacientes de tuberculosis en las provincias en los sitios alejados si siguen funcionando los centros estatales de diagnóstico y las secretarías o las oficinas de las micobacteriosis estatales porque si no tenemos vacuna en dos años al menos allá en la frontera y aquí en Veracruz yo me pongo a pensar qué va a pasar con la tuberculosis con esos niños no vacunados luego ya sabemos dónde hay zonas endémicas de tuberculosis en diferentes regiones y por alguna razón que quiero yo entender que es buscar una manera del primer contacto para hacer llegar esos pacientes al centro de diagnóstico porque veo cada vez más difícil que el médico común el médico de consultorio pueda tratar padecimientos crónicos como la tuberculosis para hacerlo adecuadamente y buscar una manera de solucionar un problema a la persona a la comunidad y a la nación un comentario final Isaías sí qué bueno que comentas todo eso mi estimado Lalo mira yo creo que es cuestión nada más es falta de sensibilidad de nuestras autoridades es falta de recursos servicios médicos de la frontera tiene una fundación que da precisamente lo que les decía ahorita tratamientos gratuitos y la pregunta sería ¿por qué en un centro privado hacemos el diagnóstico de tuberculosis y tenemos el 100% de éxito terapéutico? ¿por qué no sucede eso en los hospitales o instituciones públicas? precisamente porque falta voluntades de parte de los gobiernos el que tú gustes y mandes porque esto no es nuevo esto es de muchos años tengo 29 años en esto y 29 años que sigo viendo ridículos presupuestos para la tuberculosis para tratar para diagnosticar para investigar para movilizarse para capacitar seguimos exactamente igual sí existen todavía las direcciones los de micobacteriosis estatales pero como te decía ahorita con pobres presupuestos aquí en Ciudad Juárez son cuatro personas las que conforman el programa de tuberculosis en la jurisdicción en la ciudad de Chihuahua son dos personas las que están a cargo del programa estatal el director y una enfermera que es la que se hace cargo del DUT y así están todas las jurisdicciones en nuestro estado de Chihuahua entonces qué bueno que comentas todo eso porque recuerdo mucho en Veracruz uno de los de las puntas importantes fue tu tío precisamente que llevó a cabo un programa muy bueno allá en las comunidades rurales donde había este esas motonetas llegaban hasta sitios muy muy alejados y trataban a la tuberculosis entonces mientras no haya voluntad de sensibilidad a nuestros estimados y nunca bien pondeados políticos pues seguiremos no nada más con la tuberculosis así yo creo que un pueblo enfermo no es un pueblo productivo entonces por lo tanto no va a generar recursos económicos mientras nuestros políticos no entiendan que hay que tener a una población sana no vamos a lograr sacar adelante económicamente a un país ahí se los dejo pues muchísimas gracias doctor Isaías Orozco por esta magnífica presentación y esperemos la cooperación en breve muchas gracias a todos por su presencia y hasta la próxima buenas noches gracias buenas noches gracias gracias Gracias.